Buenas tardes gente, buenas tardes amigo Jorfito por ahí Música Música A bailar, a bailar Música 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 Me mandé Ah, no, yo vi que venía corriendo por eso Para tomar gaseosa No hace calor, eh Aunque no crea, es coca sola, Anche Yo pensé que era otra cosa, pero era coca en serio Y esto que sigue y dice No hace calor, eh Yo voy a danzar Van tango de galpón Coisa merga que ten Para alegrar o corazón Yo voy a danzar Van tango de galpón Coisa merga que ten Que alegra o corazón Con tango sofiniza animados Van el sellador alisir Y todos juntos a la sala Para dos niños resisir Con los mangos sufrimos animados, cuando sale a Donalice Y todo el mundo se habla para dormir en el recinto Ocubito a una mujer, a pazera de esta, a pazera que es gente que nota Para danzar tu me goza a chitera, para tirar da poeira, da sola, da bota Ocubito a una mujer, a pazera de esta, a pazera que es gente que nota Para danzar tu me goza a chitera, para tirar da poeira, da sola, da bota Este apartamento bom, vai até de madrugada, só pra fazer a chitota Ficar melhor paixotada, que nos saímos cantando, levantando o pão de estrada Eu nasci pra fazer festa, cresci fazendo aventura, já trabalhei no pesado Fui pião de prefeitura, quando comecei a cantar, todo mundo tem figura Deixei pra trás o passado, que é como diz o ditado Negro bom não se mistura Negro bom não se mistura Deixei pra trás o passado, que é como diz o ditado Negro bom não se mistura Negro bom não se mistura ¡Oh! ¡Sai da toca, Tatu! Todo el día metido en la vecina, boca de rada en la venta de rosa Cuando escucho un cachorro latido, es allí que la cosa engrosa Con el cerebro de agua pegada, más atento que el brazo de boca Voy llegando, soltando un grito ¡Sai da toca, Tatu! ¡Sai da toca! ¡Sai da toca, Tatu! ¡Sai da toca! Yo te surro con rama de mandioca Pula no caño, bucho, pula no caño Y me do desconegado ormai ¡Sai da toca, Tatu! ¡Sai da toca! Yo te surro con rama de mandioca Pula no caño, bucho, pula no caño Y me do desconegado ormai Escucho pitando, zurrando, ya do loco pirando cambota O cachorro tremendo de medo, voy guardando a carrera paliosa E vou sair no velo e finito, da careta te perco a vota Que ainda ao noite eu vou soltando o grito Se la toca, ta tú, se la toca Se la toca, ta tú, se la toca Cale su jujujama de mandioca Puladucayo, bussiu puladucayo Sim a totes correcada orvalio Se la toca, ta tú, se la toca Cale su jujujama de mandioca Puladucayo, bussiu puladucayo Sim a totes correcada orvalio Muy bien bailado, che. Muy bien. Espectacular esto. ¿Está saliendo o no está saliendo? Dice un. ¿Qué tal eso? Gracias a Frecuencia, che, la verdad. Bueno, a Santi, porque si le digo que es Castillo, estoy mintiendo. Porque él anda con un vaso acá. Es lo que hizo Santi recién. Dijo, bueno, toma, yo me voy a... Y el tipo te disparó, che. No, mentira, son amigos, amigos, en serio. Coca, bueno, comiamos un trago, si es Coca, entonces. Pero muy bien bailado, che. Espectacular, a pesar del calor. Pero bueno, y vamos a ir al ritmo de invasión esto. Y bueno, gente, ahí lo vi la cara de Santiago. Mirá dónde está el tipo escondido allá, mirá. Mentira, es lo que tenía abajo, no es eso de agua eso. Y bueno, eso está bueno, hijo. Bueno, gente, a seguir bailando el ritmo de invasión musical y sigue sonando. ¡Sí, sí, 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 sí! Tú siempre cuando me necesitaste, me tuve junto a ti. Mira, hoy me encuentro solo. Me negas un minuto de mi vida, desprecias todo. De veras, yo pensé que me querías, tantas cosas que tú me decías, equivocado. Y fui sinceramente a tu lado, enamorado. Voy a pensar que en el camino dejaras de olvidado. Si vieras cuánto, me está costando haberte conocido. Si vieras cuánto, mi Dios lo sabe. Pues lo que estoy sintiendo ahora, pronto se acabe. Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor te pido. Que nunca haga lo mismo, pues no sabe que es un corazón herido. Que grande el amigo bringo por ahí, ché. Está entrando al salón el tipo. ¡Esa! Otra vez, salgo en busca de un sincero amor. Te canté, que hoy mi suerte es mucho mejor. Tengo que vencer hasta mi soledad, que me hace mal y hasta me hace llorar. Hoy despido todo con mi voluntad, aborrezco todo lo que sea maldad. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu brazo abrazar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu labio besar. ¡Sí, sí, 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 sí! Otra vez, salgo en busca de un sincero amor. Te encontré, que hoy mi suerte es mucho mejor. Tengo que vencer hasta mi soledad, que me hace mal y hasta me hace llorar. Hoy les pido todo con mi voluntad, aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu labio besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu labio besar Sigue, dice, 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 dice Amor, amor estoy consciente que yo no fui primero en tu vida Me robará tu virginidad, tu intimidad y tus niñas de felicidad Amor, amor no me interesa saber que compartió... Amor, 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 amor Amor, amor, amor242828 upper cual Amor, amor, amor donne Amor, amor 먹어 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Música 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 Amor mafioso Música ¡Chau, chau, chau! ¡Valeo! ¡Chau, chau!